Puede que podamos disimilar Pero no podemos escapar de esta realidad Destierro este odio del cual creció entre los dos Y hoy no lo podré descubrir Pero diciendo que es envisados Enigmáticamente No tendremos mentiras para siempre Yo veo la realidad Destierro este dolor Y alguna vez fue solo amor Tú no puedes resistir Déjame solo en este fin No tendremos mentiras para que vienes y paz Que se vienes y paz Que se vienes y paz Nunca te vi Creer en mi amante No mentiras Querer que te dejas Se siente aquí Somos un papá Y te conozco Me la leque La leque Siente por ti No siento por ti No puedo seguir Siente por ti Que se vienes y paz Que se vienes y paz Que se vienes y paz Destierro este odio El cual creció entre los dos Yo no lo podré descubrir Pero diciendo que es el fin Destierro este dolor Preguntarles vuestro amor Tú no puedes resistir Déjame, no lo eres de mí ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video